Soy un gran Gerantoño, soy guitarrista y cantautor y con mi propia música, tengo 21 años, soy de Bayamón y mi aspiración es con la música, llevarla lo más lejos que pueda y no es para mi música, no es para mi música, no es para mi música, no es para mi música ¿Qué es lo dije?